La franja persona mayor del Media Lab Cinemateca de Bogotá ha buscado reducir las brechas digitales en la población de personas mayores, tratando de que sean población creativa, que aprendan a manejar dispositivos como celulares, tablets y otras herramientas digitales, a través de talleres que hemos desarrollado como Animabuelos, para que aprendan la técnica del stop motion, también talleres alrededor de la realidad virtual y de la rotoscopía con material de archivo. Y lo que hemos buscado, además de que aprendan a manejar herramientas y tecnologías, es que tengan un espacio de encuentro, un espacio incluso social y un espacio en el que se puedan desarrollar como seres y ciudadanías creativas. He beneficiado a cerca de 100 personas en Bogotá, así que los invitamos a consultar toda la programación que tenemos disponible en el Media Lab Cinemateca hasta el mes de diciembre. Gracias por ver el video.